Hoy la cosa va de rupturas, amigos. No culpes al jugador, culpa al juego. No opino lo mismo. En este programa especial de exparejas... ¡Dale, Katie! ...doce exparejas... ...y Chris Harrison, solteros... ...se reconciliarán... ¡Por esto mismo te dejé! ...para enfrentarse al circuito más enrevesado que jamás se haya creado. Solo las dos mejores competirán en la zona Wipeout, donde cada concursante participará individualmente. Hay 50.000 dólares en juego. Solo un ex ganará, pero todos acabarán pegándosela. ¡Si ganamos, te prometo que volvemos juntos! Hola, amigos, y bienvenidos a nuestra primera edición de exparejas de Wipeout. Soy John Anderson y aquí estoy con mi amigo John Henson. Nunca te dejaré, Johnny. En fin, ¿cómo podría olvidarme de tu aspecto anticuado, tu cuestionable gusto para la moda y tus croquetas de pollo caseras? Oye, ese era mi almuerzo. ¡Tu ex almuerzo! Me pertenece la mitad de todo, acuérdate. Eso no tiene sentido. Ni tampoco reconciliar a doce exparejas en Wipeout. No tiene sentido, pero sí muchos dólares. 50.000, para ser exactos. ¡Firma la X! Eso es, y todas estas reconciliaciones no solo serán incómodas, sino también dolorosas. Lo primero de todo, la clasificatoria, donde tendrán que pasar por nuestro correo extraordinario Turbo, protagonizado por los personajes de la peli Turbo de Dream Wars. Oh, tío, ojalá pudiera llevar a mi caracol a ver Turbo. ¿Y por qué no puedes? Los caracoles no pueden comer palomitas por la cantidad de sal. Ah, vale. Hará que te plantees no volver a comer caracoles de Bruselas, con los ricos y sanos que son. Bueno, vamos a seguir. Nuestras exparejas sentirán el calor en la jungla trompical. Aquí no hay amor selvático. Luego las esferas traicioneras y el doctor amor esferita. Con un beso lo soluciono todo. Sí, no es un médico de verdad. Derribadle y compartiréis 500 dólares. Y después de ahí, irán a los trabalenguas. ¿Por qué dejamos de hablarnos? Y por último, visitarán el refugio de montaña de Wipeout. Perfecto para una relación cuesta abajo. Las seis exparejas con los mejores tiempos avanzarán. Las otras seis romperán para siempre. Las parejas competirán en equipo hasta que las dos mejores pasen a la zona Wipeout. A partir de ahí, competirán individualmente. Oye, pero no todas las separaciones son permanentes. Nosotros seguimos felizmente reconciliados con el tercer miembro del equipo Wipeout, Jill Wagner. Gracias, chicos. Nuestros ex están a punto de separarse seriamente. Como no me gustó, no le puse un anillo. Y yo, por supuesto, dije que no. ¡Ex! Nuestro programa comienza con Kevin Abel y Katie Michelson. John se les ve muy felices juntos. Sí, eso es porque no están juntos. Y él sabe por qué. ¿Cuánto tiempo salisteis? Dos años. ¿Dos años? ¿Dos años felices? Define felices, Jill. Claro. ¿Teníais apodos el uno para el otro? Kevin el Gordinflon, por supuesto. Bueno, gracias. Sí, ese es mi apodo. Kevin el Gordinflon. Espera, ¿antes o ahora? ¿Por qué no estás gordo? Ahora no, he perdido mucho peso. He perdido casi 30 kilos. No me toques. ¿Y tú cómo lo llamabas? La viejoven Katie, porque hace ganchillo y tiene las manos y los dedos arrugados. Parecen de vieja, así que es una viejoven, la viejoven Katie. Me ha quedado claro por qué rompieron. Sí, entre sus arrugas y las estrías de él, van a dejarse la piel en el juego. Date prisa, Kevin. Ya voy, mueve el culo. La viejoven es la primera en el correo extraordinario Turbo. Turbo es un caracol del que no puedes escapar. Oh, John, eso ha sido más conflictivo que su ruptura. Nada, perrito. Katie, Katie, nada. Creo que Kevin está buscando pelea. Vamos, 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 vamos. Le toca a Kevin intervenir. Ya sabes que se ha quitado 90 kilos de encima contando a Katie. Date prisa, Gordinflon. Vamos. No hay nada más embarazoso que te gane un caracol en una carrera. No lo sé. El tema de Kevin el Gordinflon tiene que doler. Kevin y Katie están en la jungla trompical y se dan la mano como en los viejos tiempos. Sí, puede que dejarse sea difícil. Una ruptura muy turbia. Dale, Katie. No veo nada. Lo intento. Voy ciego. ¿Va ciego? No me extraña que dejaran de verse. La viejoven Katie cogea subiendo a las esferas. Esferas, madre mía. Katie, vamos. Le hacen descuento por pensionista. Madre mía, qué difícil. Estoy hecho polvo. Estoy... Estoy hecho polvo. Kevin el Gordinflon se queda sin aliento de... Vamos, Gordinflon. Chicos, Kevin no está gordo, ¿vale? Puede que sea algo patoso, pero no es gordo. ¿Verdad, Esperita? Lo que tú digas. Esferas traicioneras. Vamos, aquí no puedes fallar. Kevin el Gordinflon ejerce un no autocontrol en nuestras esferas traicioneras. La viejoven Katie está en los trabalenguas. Es tan mayor que cuando era niña usaba vídeo. ¿Te mueves o qué? Katie ya no va a ser joven, ni va a llegar más lejos. Seguramente no sea la primera vez que la pizia. ¿Por qué? ¿Porque se ha adelantado? Mucho mejor. Vale, a la cama elástica. Kevin espera aprovechar bien el rebote. Vaya. Casi se pasa de frenada. Madre mía, Kevin se lo está zampando emocionalmente. E igual que su ex Katie, este circuito se está haciendo viejo. Ni punto de comparación con los dos años que estuvimos juntos. ¡Vamos! Ya voy. Date prisa. Ya sé por qué te dejé. Muévete y cierra el pico. Oye, al menos se siguen hablando. Jill, ¿quiénes son los siguientes? Vale, gracias chicos. Estoy con Chris Harrison de The Bachelor. ¿Qué haces aquí, Chris? Espera un momento. ¿Qué está haciendo aquí? Es el programa de los ex, ¿no? Sí. Estoy haciendo un casting para The Bachelor. Creo que entre todos los concursantes que tenéis por aquí puede haber concursantes muy buenos. Vale. John, ese tío es una leyenda viva y nos conocemos de toda la vida, así que seguro que me firma el póster. ¿Qué? Pensé que solo querías autógrafos de deportistas. John, el amor es el mejor deporte de todos los tiempos. A ver qué tiene que decir. Estás soltera, ¿verdad, Jill? Sí, sí. ¿Qué te parecería ser la próxima The Bachelor? Madre mía, qué buena idea, Chris. Oye, Jill, ya tiene trabajo. No lo sé. Ya hablaremos. Tenemos jacuzzis, champán, viajamos por todo el mundo. Piénsatelo. Tío, amigos antes que presentadores. Aire Harrison, oye, ¿y este quién es? Es Mark Sackleford. Vamos, Snack. ¿Es su sargento de pelotón? Vamos, Snack. No, es Amy Jo, su novia de hace mucho tiempo. Venga, a nadar. Caray, le está incordiando como si siguieran juntos. A por las esferas, vamos. Jill se ha enterado de que es como si siguieran. ¿Cuándo rompisteis? En 1980 y algo. Sí, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho, unos 25 años. ¿Y habéis seguido en contacto? Bueno, no ha hecho falta. Resulta que 25 años después hemos acabado en el mismo barrio. Vaya. ¿Ahora son vecinos y expareja? Sí, y ahora la vecina expareja Amy Jo ha sido realojada en el refugio de montaña. Johnny, ¿te imaginas que tu vecina fuera tu ex? Sí, que se lo digan a mi caracol. Lo está pasando fatal. Sí, se lo están pasando como si fuera 1989. Los refugios son para divertirse, ¿no? Sí, coge una bebida refrescante y despeja la cabeza. Chicos, cuidado. Ahí arriba resbala. Hay hielo. Cuidado, amiga. Oye, es más fácil que salir con alguien. Jill, así es como acaban mis citas. Conmigo triste, solo, sentado en un laguito. Esta es nuestra última oportunidad en el amor. ¿La última oportunidad? Sí, lo sé, Anthony y Cinnamon están desesperados. Y no por haberlo intentado. Fue mi cumpleaños y no organizó nada romántico, ni nada especial, ni nada bonito. ¿No hiciste nada por su cumple? Me compró flores, eso sí. Y le di una tarjeta. ¿Escribiste en la tarjeta? No. No, la tarjeta ya venía escrita. Sí, exacto. ¿Qué podría ocurrir para que volvieras a estar juntos? Si ganamos, te prometo que volvemos juntos. ¿Te parece buena idea? Es, en fin, es lo único romántico que ha hecho por mí, así que sí, me apetece. Ya, solo esperabas un gran detalle romántico. Exacto. O un romántico detalle de 50 de los grandes. Vamos, salta. Johnny Weipout es su última oportunidad para estar juntos. Tienes que saltar todo lo que puedas para subir aquí, es imposible. Oye, nada es imposible cuando dos personas, quizás, puede que se gustaran. Eso es, tú puedes. Muy bien. ¿Dónde está Cupido cuando lo necesitas? Cupido ya no está allí, pero tenemos a Bandido. Hola, chicos. Es el anticupido. No va a funcionar. ¡Curre, hazlo! ¡Besos lo dije! Dije que corrieras. ¡Te va a romper el corazón! ¡Yo que tú me iría! Tú ríete, guapa. ¡Me la aspiro! Tengo una cita con John Mayer. Jill, ¿quiénes son los siguientes? Vale, gracias. Estoy aquí con Jesse y Rachel. ¿Quién fue el que rompió la relación? ¿Qué? No puede ser yo. Hola, hola, chicos. Siento interrumpir vuestra visita con Jill, pero ¿os importaría si os la robo un momento? Gracias. Venga ya, Chris Harrison. Estamos grabando un programa de la tele, tío. Lo siento. No sé si estabais estableciendo una relación, pero me gustaría saber si estás tan emocionada como yo con la idea de The Bachelor. En fin, hemos conexión. No sé si alguien puede estarlo tanto como tú, Chris. Bueno, quizás alguien sí, pero no pasa nada, John. Todos tenemos nuestros placeres inconfesables. El mío, John, es el romance. Venga ya, John. ¿Se trata solo de Bachelorette? ¿En serio? ¿Se trata solo de Juegos Olímpicos? ¿O de One Direction? Pues espera, ¿te gusta One Direction? A lo que me refiero es que Chris Harrison está intentando enamorar a Jill y quiere que se vaya de viaje con él. Eso es. Vamos a hacer una pausa hasta que John Anderson regrese. Dame esa rosa. No. Bienvenidos de nuevo a nuestra primera edición de Exparejas. Oye, todos los solteros que nos estáis viendo, no os preocupéis. Hay muchísimos peces en el mar. Y algunos son muy guapos. Johnny, el otro día vi una lubina rayada. ¡Qué vaya tela! Bueno, mismo pez, distinta pecera. Nuestras exparejas se han reunido para ganar 50.000 dólares. Es el momento de poner el turbo y arrastrarse por el circuito. Y ahora intentando salir del dodo, tenemos a Jeff, que ha venido con su esnovia Lía. ¡Vamos, nena! Turbo necesita velocidad. ¡No dejes que puedan contigo! ¡Ahí lo llevas! Yo he perdido los pantalones, menos mal que tú no. Oye. John, Lía es quien lleva los pantalones. Tío, ¿cuánta babos sería? Entonces, ¿Lía no quiere a Jeff? No, pero a los dos les gusta el micro. ¿Antes salíais, no, chicos? Sí, claro. ¿Y cuál es la historia? Salimos como seis meses el año pasado. Ella es humorista, yo soy humorista. La estrella principal conquistó al telonero. Básicamente fue así. Yo creo que aún hay algo de atracción, ¿no? ¿Dices entre tú y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tienes al lado. Somos exnovios, no estamos juntos. ¡Estoy disponible, nena! ¡Estoy disponible! Caray, parecen una pareja de monologuistas de bar. Jeff va en cabeza en las esferas traicioneras con muy poco público. ¡Ay, voy a darte muchos puntos! Le está dando un buen espectáculo a su exnovia, Tok Tok. Y casi lo borda. ¡Bien! Lía espera poder ver esos 500 dólares. Sí, es más de lo que muchos humoristas ganan en toda su vida. ¡Tú puedes, nena! Lía empieza en los trabalenguas. No está acostumbrada a nuestra rutina, John. Sí, evita una impresión de... ¡Oh! ¡Menudo golpetazo! A la monologuista de bar le van a tirar tomates. Somos humoristas arruinados, necesitamos el dinero. Es gracioso porque es triste. ¿Quiénes son los siguientes? No pueden dejar de competir. Mac y Jillian siempre están intentando superarse el uno al otro en el gimnasio. ¡Madre mía, es horrible! ¿Hacen ejercicio? ¡Oh! Sin pena no hay gloria. Jill ha sido testigo de su competición. ¿Por qué rompisteis? Somos muy competitivos, demasiado. Siempre que entrenamos juntos, siempre intentamos superarnos el uno al otro y acabamos llevándolo a lo personal. Pero parece que os seguís llevando bien. ¿Sigue habiendo algo de atracción entre vosotros? Bueno, puede ser, no lo sé. Bueno, estás en el gimnasio y le ves levantando pesas. ¿No te gusta? No, cuando levantas más peso que él. ¡Madre mía, estos dos son demasiado competitivos! Esto no va a funcionar nunca. Oye, si no puedes vencerle, déjalo. ¡Tú puedes! ¡Vamos! Mark está decidido a eclipsar en nuestras esferas. Bueno, no todas las competiciones son sanas. Ahora vienen las esferas, ¿no? Sí, han olvidado lo que cuesta volver a encontrar el amor. Solo quería que fuéramos amigos. Esta relación es de rebote. Del miedo al rechazo. Amar significa no tener que decir nunca. ¡Cuidado! Cuidado, no le gustas tanto. El amor te pilla por sorpresa, pero con todas esas disputas... ¡Serex! Puede ser agotador. ¡Vamos, cariño! Cariño, ¿podrían darse una segunda oportunidad? ¡Qué va! Drew y Mai rompieron hace un año. ¡Ah, por ello! John, a una mujer no se le habla así a menos que quiera sentar la cabeza. Mai ha sentado la cabeza. Pero no con Drew. ¡Vamos, Mai! ¡Vamos, Mai! ¡Hazlo por el mejor amigo de Drew! ¿El mejor amigo? ¿Cómo? ¿Qué tal desde que rompisteis? Ha sido civilizado. Ha ido bastante bien. Me caso el año que viene con su mejor amigo, así que sí, todo fenomenal. Un segundo, ¿a ti te parece bien? Sí, es mi mejor amigo, así que... No hace falta que los mejores amigos lo compartan todo. John, a mí no me gusta ni compartir carretera. Fue algo inesperado. ¿Vas a ir a la boda? Por supuesto. Esto es muy raro. Es rarísimo. ¡Anímate, Drew! No pierdes una novia. Ganas... No pierdes una novia. ¡Vamos, Drew! ¡Enséñame de lo que eres capaz! Sí, como enseñarle una foto de tu mejor amigo. ¡Vamos, Drew! Pobre Drew, es el sujeta velas en esta historia. La novia de su mejor amigo pasa a sus espaldas. ¡Cúbrete las espaldas, tío! Te quiero, de verdad. ¡Brutal! ¿En serio? ¿Más que decir que te casas con el mejor amigo de Drew X? Grande. Eres muy grande. Y directa al triángulo de las Bermudas. La novia de su mejor amigo vuelve a caer más bajo. Vamos a por ello. ¡Dale! Ha estado chupado. Lo ha hecho muy rápido, Johnny. Y el crono así lo muestra. Lo que lleva nuestra última carrera del día. Aquí viene el atractivo Chris Harrison. ¡Venga ya! ¡Oh, Chris de rodillas! ¡Oh, oh, oh! Y se retuerce la columna. Al menos no llevaba traje. ¿Qué invento es ese? ¿Puedes vestir como quieras? Creía que este tío era un profesional. ¡Oh! ¡Menudo barrido! ¿Tengo bien el pelo? El pelo está bien, pero en el cuerpo podrías usar un poco de acondicionador. La cita de ensueño se dirige a nuestras cuatro solteras. Espero que tenga una buena relación con Chris. ¡Oh, oh, oh! Solteros, por favor. Espera, tal vez sea mejor a cámara lenta. Ya estaba, cámara lenta. Chris, no acepto este batacazo. Cuando lo complete, ¿serás de bachelorette? Sí. ¿Gil? ¡Claro! ¿Ha perdido una lentilla? ¿Visteis el niño? Dedos cruzados. ¿Estás preocupada, Jill? ¿No creeríais que me ha tomado en serio? Yo sí. Tal vez. Sí. Parece serio. Parece bastante serio. Oye, Chris, nos hemos quedado sin rosas, pero tenemos una docena de morados. No me puedo creer que lo haya hecho. ¿Dónde está? Hay que decidirse, Jill. Chris, ¿aceptas esta rosa? ¡No! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡No lo hagas! ¿Vas a ser de bachelorette? No. ¡Va! Esferota. ¿Y tú? ¿Estás soltera? Yo. Eso, que Esferota siente la cabeza. Enhorabuena. Hoy nadie va a encontrar el amor. Las seis exparejas que continúan son Kevin y la viejoven Katie. Los vecinos expareja. Los desesperados. También los monologuistas de bar Jeff y Leah. Mark y Jillian, los competidores competitivos, junto con el sujeta velas, Drew, y la novia de su mejor amigo, Mai.